Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Para ser sincera había soñado con estar en el escenario desde que era muy joven, logré este sueño y recibí más amor e interés de lo que podía haber imaginado y creo que pasé por un proceso de crecimiento, tal vez porque he pensado que he tenido muchas oportunidades especiales desde que era joven, siempre me he sentido agradecida y para ser sincera emocionada en estos momentos, también sentí pena. Pasó el tiempo y después de mi debut me convertí en una adulta y pensé que tenía que asumir la responsabilidad de todo lo que hago, pensé que no debía cometer ningún error y quería ser alguien que fuera la elección de todos, debido a esa ambición simplemente miré hacia adelante y seguí corriendo, no sabía que estaba enferma, sin embargo debido a las excelentes personas y fans que siempre estuvieron conmigo, pensé que estaba bien, lo pospuse, dije que no era cierto y que estaba bien, pero luego descubrí por primera vez en 2016 en el hospital que estaba enferma mentalmente, como tan naturalmente cuando estás físicamente enfermo tomas medicamentos, cuando tienes un resfriado tienes que tomar medicamentos para el resfriado, yo era alguien que siempre había sido tan fuerte, así que no podía creer el diagnóstico de depresión y trastorno de pánico, creo que no lo creí por un año, ahora naturalmente recibo tratamiento una vez cada dos semanas y trato de no pensar mal porque tengo muchas personas a mi alrededor, pero luego experimenté por primera vez que mi visión se empañaba y colapsé, varias veces pensé que él también debería ser un síntoma de mi trastorno de pánico y lo ignoré, sin embargo un médico me recomendó que fuera al hospital universitario, así que me hicieron algunas pruebas en las ondas cerebrales y descubrí que tengo algo llamado sincope vasobajal, estaba perdida y parecía que no tenía opciones, quería estar en el escenario, pero me preocupaba que si seguía cayendo así a menudo la gente sabría que estoy enferma y tal vez la gente no quisiera que actuara, como estaba preocupada por eso no quería decirle a nadie, quería mantener mi secreto durante mucho tiempo, pero cada vez que me caía me sentía ansiosa por mí misma y lo lamentaba mucho, cuando estaba haciendo un evento me sentía apenada con las muchas personas que habían creído en mí, así que quería aliviar estos sentimientos incluso un poco, y es por eso que lo digo honestamente, aunque fui cautelosa no lo oculté y reuní el coraje para tratar de hablar sobre ello, voy a seguir valiente tratando de estar bien, pero creo que la gente no puede ser perfecta, creo que no es demasiado tarde y voy a amarme y cuidarme, voy a ser valiente y honesta como lo soy ahora, muchas gracias por leer, ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Kang Daniel habla de su amistad con Wazzy de Seventeen y sus esperanzas de viajar juntos, Kang Daniel mencionó a Wazzy de Seventeen en un programa de radio, el 28 de noviembre Kang Daniel fue el invitado especial en Two O'Clock Escape Culto Show de SBS Power FM, mientras escuchaba adulthood de su nuevo álbum, un oyente comentó, me encanta la letra, me dan ganas de viajar, en respuesta Kang Daniel dijo, realmente quería escribir esa letra, quiero obtener un boleto de ida y salida sin pensar, El DJ de radio Kim Taigun preguntó con qué celebridad quiere viajar y respondió, soy el más cercano a Wazzy de Seventeen y creo que a Wazzy le gustan los deportes, así que estoy pensando que deberíamos ir a Groenlandia para esquiar juntos, Kang Daniel recientemente publicó su álbum de debut Touchin junto con el video musical de la canción principal del mismo nombre, y Jungkook de BTS, el idol con un toque de midas, ayudó a impulsar las ventas de una marca, a su vez que mostró su gratitud al hacer donaciones de las instalaciones de Bienestar Infantil, Jungkook ha sido nombrado como uno de los idols más influyentes en varios medios económicos, una de estas conmovedoras instancias, lo ayudó a impulsar el negocio de una pequeña marca de inicio, que es cuando usó las zapatillas artesanales 23.65 enviadas por ellos, que ayudaron mucho a la marca, a su vez para mostrar su gratitud, según lo sugerido por ARMY, hicieron donaciones a instalaciones de bienestar infantil bajo el nombre de ARMY, el personaje de BT21, Jungkook Kookie, también aparece como modelo en algunas de sus publicaciones en Instagram, la buena influencia de Jungkook se extiende por todas partes, verdaderamente un idol con un corazón dorado, que ayuda a las instituciones más pequeñas a crecer con su influencia, y se revelan nuevos productos de BT21 por Smart Store, el emono por BTS ha revelado sus nuevos suplementos de vitamina C, y BTS muestra su sólida popularidad en la lista de principales álbumes de Billboard en Estados Unidos, Billboard 200, y la actriz Jung Jung Ha mencionó que a su hija le gusta a BTS, razón por la cual también estaba interesada en ellos, al recibir el álbum de BTS, preguntó si tenían sus firmas, pero el MC dijo que el álbum aún no se había abierto, y el MV de Chicken Noodle Soup de J-Hope con Becky G superó 113 millones de visitas en YouTube, y Seoul Museum le contó a RM Bar, que RM visitó el museo y pudo observar su exhibición, hola este Seoul Museum, el cual presentó el evento de cumpleaños de RM, que fue organizado por Baidu RM Bar en octubre, hoy 8 de noviembre, Kim Nanjun RM visitó Seoul Museum, nosotros el equipo de marketing del museo, nos reunimos con RM y le explicamos el propósito del evento, y le entregamos el ticket de RM de exhibición correspondiente, él les agradeció mucho a ustedes fans, y Bloodsuit and Tears de BTS en los 100 mejores videos de la década del 2010, por la selección del staff de Billboard, Bloodsuit and Tears es la tesis para BTS como grupo, cuyo trabajo es ampliamente rico en interpretación, la gran variedad de referencias de arte, hacen que el video musical sea perfecto para las teorías de los fans, grabado en un museo lleno de réplicas, del renacimiento europeo, la pieta de Miguel Ángel explota, los remolinos del cielo vangonianos abundan, vi salta de un balcón, frente a una pintura del ícaro caído, en medio de esta espléndida escena, BTS juega de forma salvaje y atrevida, una cosa está clara, el septeto hace K-pop para que los fans piensen, y Singularity de V fue reproducida en MADtv, que es el canal de reproducción de música más grande de Grecia, y BTS fue incluido en la lista, de los 50 momentos musicales más importantes de la década, esto por Rolling Stones en el lugar número 45, BTS reventó Good Morning America, los chicos fueron los responsables de abrir la serie de conciertos de verano de GMA, y la actriz Legion High dice que asistió al concierto de BTS, y era la primera vez que iba a un lugar tan grande, ni siquiera cuando era adolescente, el concierto la conmovió tanto, que le dijo a Hovai, que si volvieran a ser sería cantante, ya que estos sentimientos son diferentes, de los que un actor puede sentir, y a pesar de no hacer comeback, BTS ganó la mayor cantidad de seguidores en Melon, el mes pasado, con 26 mil seguidores, más que cualquier otro artista, y BTS tiene 3 de sus álbumes en el top 5 de World Albums de Billboard de esta semana, en el número 2 se encuentra Mabble de Superzona, en el 3 se encuentra Love Yourself Answer, y en el 4 se encuentra la banda sonora de su juego BTS World, y el episodio 3 de Bombayash 4 dura 74 minutos, hasta ahora cada episodio ha sido más largo que el anterior, 69, 70 y 74, recuerden que el episodio 2 fue pospuesto para el jueves, y este podría ser el nombre del álbum de BTS para el 2020, según la información del medio NME de Reino Unido, el nuevo álbum musical de BTS, será uno de los éxitos del 2020, haciendo mención que los chicos de la boy band surcoreana, aún no han experimentado ciertas emociones en sus canciones, y podrían aprovechar este último álbum, para servir a su país, para sincerarse de muchas cosas, las ARMY no podrían estar más emocionadas, si bien esta información no está confirmada por Beat Hit Entertainment, si señala un fuerte spoiler, por el supuesto nombre del álbum de BTS, lo que hace seguir de cerca todas las publicaciones, que los integrantes decidan hacer, antes de que se acabe el 2019, tomando en cuenta que este disco contará con más canciones dedicadas, a un tema en especial, este será el que lleve a su música por un camino oscuro, haciendo que el nombre del álbum sea, Map of the Soul Shadow, lo que nos hace pensar, que el esperado comeback de BTS, está más cerca de lo que imaginamos, los ARMY mostraron señales de asombro, ante el supuesto nombre del álbum, y solo pudieron mencionar que están más ansiosos, de saber más detalles directamente de la compañía, que representa a BTS, así como algún póster, que muestra el aspecto que tomarán los chicos, del famoso grupo de K-Pop, donde lo recordaremos, tras un periodo de ausencia, en este 2020, si bien el nombre que reveló la popular revista de Reino Unido, suena un tanto descabellado, tomando en cuenta que aún es muy pronto para decir, que el álbum se llamará, Map of the Soul Shadow, las ARMY compartieron todo tipo de reacciones en Twitter, para aserciorarse, de que esta información, es una que se adelanta demasiado, a lo que veremos de BTS en 2020, por lo tanto los fans del exitoso grupo de K-Pop, señalaron que no van a creer del todo, en este supuesto nombre del nuevo disco de BTS, ya que podría ser que el camino por el que vayan los chicos, no sea el que la revista ha mencionado, pero no quita el hecho, de que uno de los lanzamientos musicales, más esperados del próximo año, sea este álbum, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que sea cierto? Y J-Hope de BTS es tan poderoso, que consiguió que una ciudad entera, cubriera Chicken Nuddle Soup sin intentarlo, este cover hará que J-Hope de BTS se ponga feliz, pues demuestra que su ciudad natal, Wanyu, está orgullosa de él, el 28 de noviembre, los ciudadanos de Wanyu, provincia de Gyeonggi, dieron a conocer un video en masa, de un cover de baile de toda la ciudad, de Chicken Nuddle Soup, la canción de la colaboración caliente, entre J-Hope y Becky G, primero lanzaron un pequeño adelanto, que reveló, que los bailarines en el video, incluían a los jóvenes de la escuela secundaria de J-Hope, a los miembros mayores del centro de bienestar, a los artistas locales de música tradicional, y también a los nuevos funcionarios del gobierno local, a los fanáticos les encantó la presentación, porque aunque están seguros de que a J-Hope le encanta, sin importar lo que pase, también están súper impresionados, de lo bueno que es el baile en el nuevo video cover, los ciudadanos de Wanyu, realmente demostraron, cuán influyentes son J-Hope, y sus habilidades de baile, cuando finalmente lanzaron la portada completa del baile, el 28 de noviembre, a continuación te dejo un poco del baile, ¿y Jin de BTS y Momo de Twice están saliendo? Según rumores que estuvieron difundiendo los fans de BTS, Jin y Momo de Twice están saliendo, o por lo menos estos eran los rumores que estaban circulando, pues decían que los dos fueron vistos en un hotel de Japón, y mencionaron que las supuestas pruebas, eran que el fondo era el mismo, o por lo menos era similar, pero cuando te metías a la noticia, te redirigía a un video de BTS, por lo cual esto era una estrategia simplemente de las ARMY, para que vieras un video de BTS, y promocionar sus canciones, ¿tú qué opinas acerca de este clickbait? Obviamente se descubrió que era falso, ¿pero tú qué opinas? Por cierto, recuerda que mañana en este mismo canal, estaré haciendo un directo, en el que pueden mandar sus donaciones, para mandar a hacer un reconocimiento para BTS, pues como saben, BTS no fue nominado en los premios Grammy, esperemos lograr la meta de donaciones, que es de 800 pesos mexicanos, ¿piensas que las ARMY lo lograrán? Por cierto, también por cada peso que donen, yo donaré otro peso más, si hay más donaciones de las necesarias, mandaré a hacer dos reconocimientos para BTS, o tal vez les envíe más regalos o algunas cartas, por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760 mil suscriptores, regalaré un álbum Dark and Wild de BTS, ya faltan pocos, también te recomiendo que veas mi último video, donde le dije a personas aleatorias en Corea que las amaba, y reaccionaron de distintas formas, aunque se recomienda precaución con este video, pues puede causar locura y efectos secundarios, en la descripción te dejo el link de este video. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, posiblemente publique otro video como este, y compartan este video con sus amigos, ¡Añón!